Estoy sintiendo que el amor llega Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta toco Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Escucha La mosca Me volvi loco una vez yo creí Que se amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregue el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que el amor vuelve a mi Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la me hace cerro Que arme sus trampas donde no lo vea yo No, 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 no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi lamento Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!